Quiero, pero haganlo bien. A morir. Tres veces. ¡Mierda! 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 ¡Bravo! ¡Para que me gustan los gritos! ¡Éxito, compañerito! ¡Vamos, ahora sí! Todo bien. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Este es el abrazo! ¡Manolete! ¡Mierda, compadre! ¡Vamos, cabrón! ¡Ah, conchito! ¡Ya le gustó! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Fres! ¡Será! ¡Nierda, mierda! ... favorable ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!